El asteroide de gran tamaño se desplaza en dirección a la Tierra y alcanzará el punto más cercano a nuestro planeta este viernes 6 de diciembre. Se trata del denominado 2019 WR-3, que según estima la NASA, mide entre 73 y 160 metros de diámetro. A modo de comparación, la Gran Pirámide de Guisa tiene una altura de 139 metros. Además, la Agencia Espacial Estadounidense calcula que este cuerpo rocoso se desplaza a una velocidad de 27.036 kilómetros por hora. No obstante, 2019 WR-3 no representa un peligro para la Tierra, ya que el punto más cercano a nuestro planeta por el que pasará estaría a unos 5.4 millones de kilómetros, a lo que es lo mismo aproximadamente 14 veces la distancia entre la Luna y la Tierra. El 2019 WR-3 pertenece al grupo de asteroides Apolo, que cuenta con una órbita muy amplia alrededor de nuestro planeta. En ocasiones, la órbita de los cuerpos celestes de este grupo se cruza con la de la Tierra.